Estuve trabajando en febrero y marzo, yo no sabía de mí mucho, dos meses, mucho menos de Shakira, pero después de que pasó ya el trance, donde yo no podía hacer una pregunta muy grande, seguimos trabajando y el trance ha sido, o sea, todo lo que ha sido las negociaciones, porque ha habido negociaciones, cosas que necesitaban, que nosotros queríamos tratar de evitar, por los costos o algunas demandas que ellos hacían, nosotros se las modificamos para poder arreglar todo a lo que la fundación fue en un ejército, entonces, pues sí, por fin de venir del precontrato, por ejemplo, de la negociación que normalmente se da, se da con gente que ya tiene, que es muy profesional, y adelante de eso, pues ya se concreta en el momento en que ellos autorizan absolutamente todo, que el contrato quedan como ellos lo necesitan y como nosotros lo necesitábamos. Y se da de una manera muy agradable, porque ella tiene un sentido que necesita mucho dinero, ayuda a muchos trabajos con identidad, entonces me interesó mucho que Juana, por ser una trata de las humanas, que a mí siempre se hagan cosas que normalmente se han convertido bien en una vivienda, y entonces ella, consciente de la situación, nos hizo un favor de aceptar las cosas que nosotros, con las que no podíamos discutir, ella aceptó que se podían dar el espectáculo, y finalmente, pues, se concretó con la firma del contrato con los abogados de ella, con los abogados de ella, con los abogados de ella, y los beneficios, pues, van como siempre a todos los grupos que nosotros tenemos ya de constante, a todos los programas que tenemos que ver con dentro, cuando llegamos, entonces, pues, se va realmente a lo que es la ayuda a nuestros mayores, queremos un grupo de niños, una misión, tenemos un grupo de líneas también, de situación de corazón, de gente, 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 tenemos, además, el grupo de mujeres más tratadas, con los de sus hijos, la casa, una de las casas de los migrantes, a quienes les ayudamos, y así vamos, pues, la función funciona a través de la educación.